Nos encontramos en esta tarde con Lili, con parte de su equipo, que ustedes saben que ellos no paran nunca de trabajar y queremos en esta ocasión que nos digan qué están preparando en este mes que es tan importante para el Día del Niño. Buenas tardes, Lili. Buenas tardes y gracias por recibirnos. Vamos a aclarar. Las dos chicas de los costados pertenecen a los merenderos. La señora es en representación de la Comisión del Barrio de Trocha. Si bien no va a querer hablar porque me dijo que... Vamos a ver eso, está todavía por ver. Dijo que va a estar en representación, pero que no. Pero a ver, siempre hemos hecho el Día del Niño y bueno, por supuesto, con más razón esta vez ya lo hicimos una vez para Reyes en conjunto y así que esta vez también exactamente lo mismo. Con diferencia de que esta vez, el año pasado lo hicimos en el merendero que está en la calle Paraguay, muy chiquito. Esta vez, bueno, va a ser el día sábado, a partir de las 14 horas, vamos a hacer en la calle Paraguay el Día del Niño no similar porque en el trocho saben bien que siempre se hace muy extensivo y siempre se junta mucho más gente. Es el de la familia. Pretendemos que en la parte esa de la calle Paraguay porque absorben los chicos que están en Pancho Sierra. Entonces esperamos que la familia también se incorpore y que participe. Excelente. Bueno, este festejo entonces se va a realizar el día sábado, a partir de las 14 horas, como bien vos dijiste. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué están preparando para ese evento? Estamos articulando la gente de Cultura, de Municipalidad, que nos ha ayudado mucho. Tenemos preparado esperar a los chicos con una merienda para que compartan un rato, un rato de juegos. Va a estar lindo, va a haber música también. Todo lo que a los chicos les gusta bien completo. Y bueno, los esperamos a todos. Excelente. Bueno, me encanta esto, ¿no? ¿Cómo se unen y cómo también los jóvenes que son y cómo se van acoplando a estos movimientos, también a incorporarse, a hacer algo por el otro, ¿no? Por la gente del barrio, en este caso por los chicos. Buenas. Mi nombre es Ailén, yo estoy en el merendero. Por ahora lo estoy manejando yo. Y bueno, nada, lo esperamos el sábado. Estamos viendo, conseguimos alquiler de Castillo, vamos a cortar la calle. También conseguimos donaciones de golosinas, alfajores. Y bueno, también vamos a ver si conseguimos las chicas que pintan. Sí, en realidad... Perdón, el merendero, ¿qué merenderos son? ¿Son dos merenderos apartes? Ellas dos pertenecen al mismo, pero son dos merenderos. Uno está en el Trocha, uno está en la calle Paraguay. Y está la comisión de fomento en el barrio, que es la que tira para adelante hoy por hoy. La comisión también... Voy a hablar, ella no va a querer hablar. De cooperativa eléctrica, llamaron al presidente para hacer una donación, como normalmente solía hacer siempre la cooperativa eléctrica. Creo que la hace con todas las comisiones de barrio. Pero a su vez también las chicas han colaborado para comprar más golosinas. Hemos recibido algunas donaciones también, desarrollo social también. Así que bueno, siempre juntamos todo. Y en este caso, el día viernes, las chicas de acá en la calle Paraguay harán las bolsas y los correspondientes. Y en la comisión, con la comisión lo haremos... Las chicas tenían la propuesta que el día del domingo. Nos juntamos todos. Y siempre, muy amablemente, Desarrollo Social nos abre las puertas del comedor. Allí se prepara el chocolate. Y ya preparan las bolsitas y eso. Y también va a haber exactamente lo mismo. Castillo inflable. Va a haber para pintar. No me quiero olvidar porque, si no me va a tirar de las orejas, Andrea Jiménez, la directora de la escuela número 5 secundaria, nos ha ofrecido a la profesora de plástica con sus alumnas para venir a jugar con los chicos y pintar también. Y siempre los juegos de antaño, la carrera de bolsado, la del huevo, la harina con los caramelos de los chicos, que les llama la atención. Así que también un poco de música. Y también vamos a arrancar el día domingo, en el Trocha, a las 14 horas, porque debido a este tiempo inestable, que no sabemos si hace frío, esperemos que no llueva, por favor, ninguno de los dos días, pero hace frío, entonces, para cortarlo un poco. Y también para trabajar articuladamente, como lo hacemos siempre, de común acuerdo con el municipio, porque el municipio va a festejar el día niño el día 27. Entonces, todos los chicos de los barrios van a ir a ese lugar y van a poder disfrutar también. Entonces, no se contraponen los festejos. Lili, para pasar en limpio, entonces, son dos festejos, uno el sábado y uno el domingo. Decime, ¿a partir de qué horario y en qué lugar? Día sábado, calle Paraguay 313. Ahí va a ser el primer festejo, que van a absorber los chiquitos que están sobre la soldado argentino y los chicos de Pancho Sierra. Esperemos, la invitación está hecha a la familia. También van a tener merienda, como dijeron las chicas, su chocolatada con bizcochuelo, cosas que elaboran las chicas. Y juegos. Eso va a ser el sábado, 14 horas, a partir de las 14 horas. Y el día domingo, junto a la comisión de Barrio Trocha, a partir de las 14 horas, exactamente igual, en la calle Agustín Magaldi, frente al comedor. Excelente. Bueno, felicitaciones, sí, a todos por colaborar, por comprometerse con el otro, por hacer este trabajo social, que la verdad que es muy importante. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes por lo que hacen y felicitaciones. Pero sobre todas las cosas, lo que a uno lo motiva, en el caso mío, que soy la viejita, es que chicos jóvenes sigan sin mezquindad colaborando y ayudando. Y aparte, a ver, cuando dijimos va a ser acá y allá también, sí, bueno, pero qué colaboramos en tal lado, qué hacemos en tal lado. Digo, y eso es lindo. Y en realidad las cosas salen con éxito. Y bien cuando se trata de esta manera y se trabaja así. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.